Hoy vamos a hacer algo diferente en el canal. Hoy, 14 de febrero, voy a hacerles algo que igual es un cliché, que todo el mundo hace. Lo sé, todo el mundo lo hace. Ya lo sé, yo sé, pero pues esto es internet. ¿Qué le interesa a la gente? Saber, recomendar y ver. Entonces aquí les voy a presentar mi top 6 de libros de romance, sean ciencia ficción, sean terror, sea lo que sea. Mi top 6 de lo que sea, de romance. Entonces, por favor, si tú quieres saber cuáles son mis favoritos, sigue viéndote este video. Queridos androides, mi nombre es Jair Kahn de Bohemians Books. Espero se lo estén pasando súper bien, yo me siento de lo mejor. Y sean bienvenidos a este nuevo video. Hoy voy a presentarles 6 libritos de, pues, romance. Mis 6 libros favoritos de romance de toda la vida y que siempre voy a amar. Así que si tú quieres saber cuáles van a ser, pues sigue viendo este video. Top 6. Mi top 6 de libros de romance. Y voy a empezar con Orgue y Prejuicio, de Jane Austen. Orgue y Prejuicio se sabe perfectamente que es la historia clásica de romance. Y aparte es la historia cliché que todo el mundo recomienda, que todo el mundo dice. Pero es que literalmente es una joya. A mí me encanta bastante. A mí me encanta ese, podemos decirlo, avance entre The Enemies a Lovers y así sucesivamente. O sea, literalmente es una historia que me cautivo desde el inicio. Me ha encantado cada vez que la he leído. Y me encanta cómo es la dinámica entre Elizabeth Bennet y Mr. Darcy. Y que aparte a nosotros nos hace ilusionarnos. Es decir, yo quiero un romance. Así, yo quiero un romance tan precioso y así. Yo quiero estar literalmente ahí con el Jesús en la boca. De que, ay, me van a proponer algo. Voy a tener una propuesta y así. O sea, me encanta. Es una de las historias clásicas del romance, de la novela rosa. Pues que siempre voy a recomendar. Entonces, mi top 6. Este, mi favorito de toda la vida. Top 5. Y vamos a hablar acerca de Rojo, Blanco y Sangre Azul. Rojo, Blanco y Sangre Azul es esta historia de romance LGBT. Que es igual un Enemies a Lovers. Sigue la dinámica de que los personajes a principio se odian. Pero mientras se van conociendo. Empiezan a ver que igual no hay tantas diferencias entre ellos. Y que igual puede surgir algo. Justamente esto me encantó. Esa dinámica entre el príncipe Henry y Alex Claremont. Que es el hijo de la presidenta de los Estados Unidos. Me encantó. Me encantó también aquellas escenas tan... Un poquito spicy. Solo que no son muy explícitas o muy cachondas. Como todo mundo hacía ver o creía ser ver en TikTok. No, les aseguro que no pasa eso. No es eso lo que ocurre. Pero pues sí te puedo decir que el romance es muy bueno. Y el final es muy satisfactorio. Entonces, pues eso sí. Nada más aguas porque hay un poquito de contexto sobre la... Pues la política de los Estados Unidos. Pero en todo lo demás está súper bien. Entonces, me encanta este Enemies to Lovers. Y me encanta el romance que se hace. A cuarto lugar. Esta historia yo creo que... No sé si ustedes saben. Pero hoy me he visto la película muchas veces. La actual. Y aparte, me ha encantado... De principio a fin. Que hasta tengo una edición en pastadura de esta historia. Es mi favorita de Jane Austen. Y me refiero a... Emma. Emma, literalmente yo siempre he dicho. Me he identificado muchísimo con Emma. Yo siento que si fuera una de los personajes de Jane Austen. Yo sería Emma. Yo sería literalmente Emma. Y me encanta todo lo que pasa a esta mujer. Ustedes saben que ha tenido unas cuantas adaptaciones. Hay una que se llama Clueless. Que literalmente es una versión moderna. Pero también hay una historia literalmente que adapta. Como tal la novela que se llama Emma. Que es donde sale Anna Taylor-Joy. Y creo que hay otra más. Un actor muy bien. Pero pues esta es una de las mejores. Que me han encantado. Me gusta cómo es esta chica. Me gusta el romance que se le envuelve. Y cómo es que esta al final dice. Ay, pues si había alguien que me quería. O sea, no, no, no. Me encanta. O sea, yo amo a Emma. Y yo literalmente me edifico mucho con ella. Sobre todo porque. Pues a pesar de que esta niña tiene posición económica. Pues le encanta meterse ahí. Le encanta ayudar a gente. O sea, no es chismosa. Más bien es como de esas que les gusta entrometerse. Aunque no se lo pidan. O sea, literalmente es esta niña. Que es como la que va a saltar por ti. Si tienes algún pedo. Yo literalmente me identifique mucho con ella. Pero bueno. Este es mi top 4. De pues novela romántica. ¿Les recomiendo este libro? Súper sí. Y mucho porque hasta ya tengo este libro en pasadura. Tercer lugar. Yo voy a poner este libro. Y muchos creo que me van a pegar. De por qué lo puse en tercer lugar. Pero me marco. Pero hay otros libros que me han marcado. Y que me han gustado bastante más. Pero voy a hablar sobre. Aristo de Telecidante. Descubren los secretos del universo. Esta es una edición que literalmente me la regalaron. Yo no tenía el libro. Me regalaron ese libro. Y al principio yo no quería leerlo. Porque dije. Pues ahorita no estoy en el mood de romance. No quiero nada juvenil. Porque pues estoy en ciencia ficción. Estoy siempre leyendo esto. Estoy analizando. Entonces un día pues dije. Vamos a leernos esto. A ver qué tal. Lo leí. Y qué joya me perdí. Una joya de esos imperdibles de toda la vida. Que literalmente tienes que leértelo sí o sí. Al menos una vez. Y si quieres re-reerlo. Pues puedes hacerlo pero literalmente la primera vez. Yo lloré. Yo lloré. Y más en el monólogo del final. Yo creo que si esta historia se hubiera adaptado. Al mismo tiempo que Call Me By Your Name. Igual. Y hubiera sido incluso mucho mejor esto. Esta adaptación que la de Call Me By Your Name. Es una de las historias que literalmente. Puedes superar incluso a cualquier historia LGBT. Pero. Como lo leía a destiempo. Ya habían llegado otras. Otras que literalmente me gustaron más. Entonces esta la dejo en tercer lugar. Y recomiendo bastante la lea. Segunda. Segundo lugar. Segundo todo. De este todo. Mi romance casi favorito de todos. Es. Sal conmigo Bryson Keller. Esta es una historia nueva. Es igual uno de esos típicos de. Pues soy el chavo que no es popular. Que es X. Y espero que luego se enamora de alguien. No sé. Del guapo popular de la escuela. Y. Wow. Wow. Cuando lo leí. Me fascinó. Me enamoré de la historia. Me enamoré de Bryson. Literalmente Bryson es una de las personas que más. Me ha encantado. Y que ha sido uno de mis crushes literarios también. Hasta el momento. Entonces. Si tú quieres leerte una historia juvenil. Que va a tratar no solamente sobre salir del clóset. Ni tampoco sobre el primer amor. Sino pues de cómo es que ahora. Un muchacho de estas generaciones. Se va a enfrentar al mundo real. A la homofobia. A las críticas. Y también a la violencia. Entonces. Es un libro que te va a encantar. Y además tiene una buena dinámica. Entre el romance. Entre estas dos personas. Que es Bryson. Y de. ¿Cómo se llama ese muchacho? Que se me olvidó. Bueno es que lo doy hace mucho. Pero pues. Pues sí. Muy bueno. Vayan a leerlo por favor. Porque en el momento sí. Sí. Me encantó. Y. En primer lugar. En primer lugar de esta lista. Creo que si tuviste la reseña de este libro. Que también tengo aquí. En las aditores. Algunos de estos videos ya tienen reseña. Pero si no. Si no has este. Has visto mi reseña. Sabrás muy bien por qué. Me encantó. Pero. When you call my name. The talker show. O cuando me llamas por mi nombre. Es una de las historias. Que me rompieron. Me hicieron llorar. Me encantaron. Me enamoraron. Me engariñé con muchos personajes. Me hartaron algunos personajes. Pero también me dejó una gran enseñanza. Es una de las historias de romance. Y drama. Que me han llamado la atención. Es un libro. Que yo le recomendaría. Incluso que se lo lea. A cualquier muchacho de edad. Bueno. Obviamente no bebés. Pero sí como de que. Entre los 14. Hasta mayores. Literalmente. Porque es un libro de aprendizaje. Y que pues vas a ver la transición. Vas a ver una transición. De un muchacho. De unos muchachos. De unos adolescentes. Que literalmente están transicionando. Ya a la juventud. A la adultez. Entonces. Imagínate. Una Nueva York. De los años 90. Que literalmente. Ya estaba en una pandemia. Por lo del VIH. Y que luego. Estos jovencitos. Apenas. Y están descubriendo. Si ellos están apenas. Descubriendo. Que es este. Pues. Que es ser gay. Que es. Que es. A que se tienen que enfrentar. A la violencia. A la homofobia. De que a los prejuicios. Todo eso. Se tienen que enfrentar. Y créanme que. Te va a romper. Te va a romper. Y al final. Eso no. Al final. Es que es muy buenos. Muy bonitos. Pero que. Te deje ese corazón. Así. Es trujado. De todo lo que pasaron. Estos personajes. Si quieres leerte. Una buena historia de romance. Trágico también. Cuando me llamas. Por mi nombre. Súper recomendado. Y que por favor. Este. Ha sido. Mi libro favorito. Romántico. De todos los tiempos. Pero bueno. ¿Qué libros pondrías tú. En esta lista? Tú me dirías. Yo quiero poner. Bajo la misma estrella. O yo quiero poner tal. Yo quiero poner. De Hoyo Mojes. O algo así. Pómalo. Que me quédate en los comentarios. Recomiéndame. Diferentes libros de romance. Y puede que los lea. Y lo recomiende. O no. Pero sí. Pómalo acá abajito. Igual ahí nos podemos. Este. Chequear. Qué. Qué otros libros habrá por ahí. Para que nos gusten. Entonces. Mientras. Me despido. Te mando. Un fuerte saludo. Y un abrazo enorme. Sabes perfectamente. Que puedes recomendar este video. Dale like. A la campanita. También puedes seguirme. En mis redes sociales. Estoy como. Arroba. Voy. Guión. Bajo. Mis books. MX. Para que puedas seguir todo mi contenido. Y sepas un poquito más de mí. Y de mi vida. Pero bueno. Me despido. Les mando un saludo. Y nos vemos. En el siguiente video. Bye.